Hola a todos, esto no es Resident Evil 2 Remake, es Project EOE. Me lo he bajado de la aplicación TapTap o de la página, para que veáis cómo rinde en el Poco X3 NFC. Si queréis ver cómo rinde este juego, quedaros a ver el vídeo y suscribiros si queréis. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero decir, antes de nada, no le hagáis caso a los FPS que se ven arriba, porque en este juego los FPS están alterados. así que nunca me va a dar la tasa de FPS reales. Deciros también que iré cambiando los distintos modos gráficos para que veáis qué tal rinde en cada modalidad. Como siempre decir también que si estoy grabando pues los FPS caen, pero en esta ocasión el juego no va muy fluido ni en gráficos medios, pero que si os interesa podéis descargarlo para probarlo. Decir que es una descarga de unos 10-12 gigabytes pero que luego tenéis que tener como el doble de gigabytes porque hace una una especie de instalación de la instalación la cual ocupa el doble de espacio aunque luego lo vuelves a recuperar. Yo tuve que liberar unos 25 gigabytes del almacenamiento interno para poder ejecutarlo. Decir también que os pondré un poquito de musiquita para ambientar porque en esta ocasión no grabar el audio como pasa en muchos juegos. Bueno y ya simplemente decir que si os gusta este tipo de vídeos de estos juegos raros que todavía no han salido y os gusta que traiga este contenido solamente decidirlo en los comentarios o si queréis algún tipo de otro juego que os interese saber qué tal va en el poco x3 nfc también lo pongáis y nos iré extrayendo en cuanto pueda y sin más como siempre me despido un saludo a todos y hasta luego nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el 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 video. Gracias.